En esta tarde, Cristo del Calvario Vine a rogarte por mi carne enferma Pero al verte mis ojos en invieres De tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza ¿Cómo quejarme de mis pies cansados? Cuando veo los tuyos destrozados ¿Cómo mostrarte en mis manos sacias? Cuando las tuyas están llenas de heridas ¿Cómo explicarte a ti mi soledad? Cuando en la cruz al lado y solo estás ¿Cómo explicarte que no tengo amor? Cuando tienes rascado el corazón Ahora ya no me acuerdo de nada Huyeron de mí todas mis silencias El impetu del ruego que traía Se me ahoga en la boca perigüeña Y solo pido no pedirte nada Estás aquí junto a tu imagen muerta Ir aprendiendo que el dolor es solo La llave de tu santa puerta Yo me ayúden Y ya no meено El impetu del ruego Si no tienes alcohol Gracias por ver el video